Likra sin lencería traiciona a Kourtney y al caminar bajo el sol así lucía su cuerpo entre esa prenda y estar desnuda ya no había diferencia parece que la que salió más extrema de la familia Kardashian es nada menos que Kourtney, a quien ya hemos visto desde todos los ángulos y con todas las prendas más atrevidas pero lo único que le faltaba era salir a la calle casi desnuda, pues de tanto que quería llamar la atención lo logró y con una apretadísima Likra, pues no hubo espacio para su ropa. Interior así es, ya que Kourtney se atrevió a salir con esa cínica prenda y sin lencería, por lo que el resultado era más que obvio. Y lo hizo más escandaloso al caminar bajo el sol al salir de un gimnasio en Los Ángeles, pues sus partes íntimas quedaron expuestas a la perfección mientras la lente de los fotógrafos la captaban cuadro por cuadro. Y no se olviden de suscribirse al canal darle like al vídeo para tu dosis diaria del mundo de la farandula cine y moda y más.